hola a todos aquí mr jonathan y bienvenidos una vez más a super mario land y este posiblemente o bueno más que probable es más probable que este sea el capítulo final y ahora entramos y pasamos por la puerta de las monedas y como ven estamos en el casillo de wario un cuidado con la bola esa y saltamos bueno creo que me me fue un descuido mío sin querer queriendo salí bueno no pasa nada vámonos honguito a mí saltamos y saltamos olé esquivamos la bola eso era el lava creo que lo voy a alargar ese capítulo debido a mis fails pero bueno no pasa nada un fallo de cálculo uy bueno casi esperemos saltamos y bajamos saltamos es cuestión de calcular y listo por si acaso me agacho a no ser que me dé y conseguimos otro hongo otro champiñón y bueno mejor no mejor espero otra vez porque me da miedo porque tengo miedo y nos movemos de aquí bueno me modé más de la cuenta bueno tocará que comerse la animación pero bueno por un milímetro ya me alcanza bueno por apresurado y listo bueno se me olvidó agacharme este fue mi culpa este fail ha sido mi culpa saltamos y nos agachamos esperemos saltemos y eso estuvo cerca uy no sé cómo no me pregunten cómo fue que lo estudiaba en el último momento no me pregunten cómo porque hasta yo me asombro de ver este milagro ups vaya fail pude haber esperado mucho más no no había necesidad de agacharme solo era el miedo y ya ok ahora las plataformas bueno fue un falso alto mal calculado si a la próxima pierdo entonces iré al casino para si pillar power ups y obvi y por qué no vidas extras saltamos y saltamos saltamos pues si eso estuvo cerca y listo es cuestión de calcular y saltamos la bola esa la bola péndulo y ahora sí pasamos así grande puede ser buena suerte la desventaja es que toca que agacharme para esquivar esas bolas de fuego y tenemos la bola la flor de fuego vamos a la plataforma vamos a la plataforma saltamos y ahora sí pillamos la plataforma y saltamos de nuevo y pillamos la plataforma es muy difícil calcular no crean bueno fue un misclic esperamos bueno debería haber esperado un poco más pero bueno no pasa nada vaya eso ya muy bueno eso ya me dio man que es y me salgo de acá para ir al casino si si es vida extra sigo otra vida extra flor de fuego ahora tendré dos toques de vida bueno acabo de desperdiciar monedas no se puede subir y esquivamos ups casi casi listo esquivamos saltamos 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 y ahora vamos a este sitio y vámonos saltando y conseguimos el champiñón aunque ¿pa' qué? si con estas plataformas pequeñas necesitaría ser pequeño para evitar agacharme pero bueno si suena perezoso de mi parte pero es la verdad mejor de esperar y ups se me olvidó agacharme me confío demasiado si mejor voy pequeñito si mejor bueno mejor voy al grande en esas cosas me da más confianza saltamos y ahora bueno saltamos y listo y listo me pudo haber pillado la bola pero bueno no pasa nada ahora seguimos esta vez trataré de pasarlo pequeñito sin coger el champiñón ni nada puedo decirlo bueno así de fácil 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 no es pero ya me entiendo un poco la vaina bueno es que también el timing champiñón pa' mi me voy a esperar y que y saltar y esquiamos podría dejarme golpear a propósito dejarlo dejar recibir el golpe a propósito pero no bueno en ese estado no ya no uy me falta un pixel para caer a la lava bueno si me sacará trataré de no pillar el champiñón y me voy a las las que si voy a pillar son las plataformas y listo y llegó el momento de pillar la plataforma claro en el tiempo correcto claro bueno al fin y al cabo es un nivel final te obligan a conocer los patrones de una mala jugada y listo la mejor esperamos saltamos saltamos y casi me pilla bueno si quería recibirlo tanto para pasar por esas cosas de fuego como para pasar por el puente y listo y listo cada vez voy aprendiendo aún ese estancado estaba estancado en ese nivel hasta que lo pasé por favor que haya una campana de por medio no uy cuidado con esos puños oh oh ahora si me arrepiento de no haber pillado la el champiñón la flor si esta vez no si voy a pillar tanto el champiñón como la flor en especial la flor si me tendré que agacharme una vez que ya pase pero y saltamos eso estuvo cerca saltamos y saltamos y pillamos y entramos y llegó el momento de pasar bueno me agacho y saltamos y ahora la flor y la prueba una de las mayores pruebas que hay las plataformas móviles con helices por debajo y lo pasamos muy bien y ahora wow bueno odio las plataformas del gas ups bueno por no ir rápido saltamos y esquivamos menudo fail pero bueno pasamos por aquí que es lo más importante no podré conseguir la flor pero bueno bueno si ponen los bloques de champiñón o de flor serán por algo si me dan a sus pavoras serán por algo lo digo yo porque me puse nervioso mucho mucho eso de cerca bueno retrocedí para así poder avanzar casi no señor casi paso casi caigo a la la pero no no voy a caer y ahora vámonos nos agachamos saltamos falta poco para game over como siga perdiendo falta poco como dije voy a tardar mucho pueda que sea largo por tantos fails y todo eso saltamos y entramos una vez que bueno y saltamos y ahora seguimos seguimos pues eso es todo cerca y ahora sí y ahora vámonos bueno eso no es para juego pero no hay que confiarnos no hay que confiarnos y ahora saltamos bueno tenemos que dar poquito salto menos mal que cogí la flor de fuego esquiamos esquiamos vamos a ver si podemos hacerlo rápido y todo por el estilo wow que extraño se ve bueno uno hay que calcular su rebote esta máscara es un poco extraña cuando no quieren una taza se le dan dos eso está más claro vamos a ver ¡Ups! 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 Bueno, vámonos por acá. Eso se lo acerca. Máximo esfuerzo. Bueno, salte mal. Bueno, no sé si era mejor posición para esquivar o no. Pero bueno. A caballo regalado no se le ve el diente. Y listo. Por poco y caigo y a hablar. Esas bolas de pinchos parecen como si fueran unas bombas, más bien. Ahora que lo noto. Pillamos la flor. Por supuesto. Y ahora sí. Nos agachamos. Saltamos. Y... Saltamos. Y... ¡Guau! ¡Qué maniobras! ¡Qué señoras maniobras! Bueno. Y listo. Uy. Eso estuvo cerca. He sabido manejar la mesa maniobras a la perfección. Hay que darle el botón brevemente. Porque si no se le puede chocar con los pinchos. Y esta vez sí. Hay que ir rápido. Y nos encontramos con uno de nuevo. Ahora sí. Lo derrotamos. Y ahora esta vez aprendí mi lección. Aprendí la lección. Ups. Eso estuvo cerca. Ups. ¿Serio? Bueno. No pasa nada. no me pilló milagro porque si me pudo pillar pero eso porque eso sí me pudo pillar y saltamos y escribamos y pasamos a la otra fase y listo me caí y entramos vamos a intentarlo de nuevo y se está cerca Bueno, no pasa nada Me la estuve jugando Poco se habla de lo que me estaba jugando Y saltamos, 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 saltamos Y pillamos esto Ah, ya estamos llegando lejos Sentamos, saltamos, saltamos poquito No, no manejo muy bien el salto, el salto leve Uy, si ese es vos Y Nos saltamos encima Y vamonos a esperar a que esa cosa se acerque Y plaf El secreto de para esquivar esas cosas es que tienen que estar separados Bueno, pude haber hecho un doble salto Pero De milagro lo pillé Wow Doble Salto Nah, vamonos A seguir Bueno Peor si me hubiera pillado Bueno, no debo dormir en los laureles Eso sí No debo dormir en los laureles Y listo Y listo Y tenemos champiñón Y posiblemente nos enfrentemos Sí Exactamente Finalmente nos enfrentaremos a Wario Bueno Fuiste Fuiste Esto estuvo cerca Y Poing Otro salto Y Y Y lo pillamos Wow Subiendo Desde el trono Desde el trono Y pillamos las orejas de conejo Perfecto Y Wario pilla las orejas de conejo también Wario conejo contra Mario conejo En cualquier momento Y pillamos Wow Eso es bastante raro Y Derrotamos Wow Mira la exactura de Mario Bueno El champiñón no lo pillamos Y ahora Wario pilla la flor De fuego Wow Wow Mira la paliza que estamos dando a Wario Y derrotamos a Wario Y recuperamos el casillo De mario De lujo no Prosigue con la W Bueno Ahora la voltea y se convierte en una M Y ese es el fin Y eso es todo No se olviden de darle like si les ha gustado este video Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están Y tampoco se les olvide activar la campanita Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Bastrapo Ersan48 J Martines Matsuyungamer Uriel Boss Volvason9199 El LucioX Willios del tipo siniestro SiulBR Neguprox E Iván Casarubias Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Chau